...que el día de hoy nos hace poder acompañarnos en este mando de los hospitales gigantes del TENICUR. ...por poder acompañarnos en este gran evento... ...en una más cordial de las bienvenidas al presidente municipal de Aguascalientes, el licenciado Leonardo Montañez Castro, ¿verdad? ...y muy bien, no, muchísimas gracias, alumno, con mucho respeto a nuestra presidenta. Un gusto estar aquí con esta gente que vive en plenitud y acompañados de estas autoridades que vienen a constatar que ustedes el día de hoy se van a divertir. Y más que cualquier persona, porque la sabiduría se va llevando paso a paso. Y cada día es una etapa más en vidas, un instante más, que saborear esto, esto que es la vida. Ustedes, para nosotros, yo les digo a veces, mis abuelitos, algunos que no son abuelitos, igual, son gente que nos enseña a vivir, porque a vivir. Agradezco la invitación para estar con ustedes y poder compartir este escenario de vida. Pues nuevamente, en Rincón de Romas, al igual que todos los demás municipios, pues estamos agradecidos de compartir estos escenarios estatales con ustedes. Pues que sí, el día de hoy cuente y siga contando en el haber de sus vidas. Muchas gracias y felicidades por este día y sobre todo por estar aquí. Gracias al presidente Javier, muchas gracias a su esposa. Gracias, porque es la oportunidad de reconocerle a esta generación de hierro. Y ¿saben por qué son la generación de hierro? Porque son esa generación que muchas y muchos de ustedes no sabemos cómo le hicieron para educar a sus hijos y a sus hijas, para sacarnos adelante. Esa generación que nos dio todo, que nunca nos faltó lo más indispensable para salir adelante. Esa generación que nos enseñó que para vivir no se necesitan los lujos, sino que lo más importante es caminar con la frente en alto. Gracias a esta generación que nos enseñó a salir de las dificultades y que nos ha enseñado a no frustrarnos si en el momento en que queremos no conseguimos lo esperado. Gracias a esta generación que nos enseñó que las cosas no valen por su precio, sino por el valor del trabajo que se necesita para obtenerlas. De esta generación que nos enseñó el valor de la honradez y de la honestidad y que más vale vivir con lo indispensable, pero poder ir a recortar nuestra cabeza en la almohada tranquilos y sin remordimientos de conciencia, porque eso es lo que ustedes nos han enseñado. Muchas gracias por hacer de nuestro Estado un lugar bonito para vivir. Gracias porque quienes hoy somos papás no sabríamos qué hacer sin nuestros abuelos y sin nuestras abuelas por tanto amor que le dan a nuestros niños y a nuestras niñas quienes son abuelas y abuelitos. Muchas gracias, que Dios los bendiga a todas y a todos. Gracias señora Llamas, Rita, diputada Albaísta, muchas gracias. Nuestra diputada general Muni Becerra, gracias. Nancy Sochi, mejor que voy a decir Sochi, porque hoy me gustamos el nombre de Sochi. Señora Ana, gracias a nuestro presidente Javier de Nicol de Romo, muchas gracias. Y gracias Aurora por todo este trabajo que está realizando, porque hay que seguir contagiando de mucha alegría. Que Dios los bendiga a todas y a todos. Gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias.